muy buenas youtube me gusta un nuevo vídeo de kirby la tierra olvidada continuamos la aventura recordar que no se habían secuestrado a nuestra compañera y vamos con kirby al siguiente mundo estamos en olvido invernal porque hemos regresado pero debemos continuar al norte y luchamos con un rey bestial inesperado de de la nación prohibida aquí meseta umbral ya el ideal de la cuna de la vida vamos adelante wow yo sorprendido todavía de los juegazos entiendo puede llegar a sacar y sin esperar para tratar se cofre es nuestro para estos son las 45 romposis que necesitamos para poder avanzar las sardinas es algo que sea nuestro que hay algún coleccionable para estos son los que se han vuelto a hacer y y y y y y y y Ah, esa, ¿verdad? El cofre está enterrado, ahora sacamos la arena, llegamos 3, vamos a ir arriba a ver si hay algo, voy la pelota, se nos ha ido la pelota, es enorme, me gustaba, ahora la cogemos otra vez, ojo, no, soltala de esto, joder, me equivoqué de botón, para que me mata, para que me mata, que no te tengo por qué se enichi, A ver Si le te mueves menos, tío Quita poquísimo, eh Por eso el tirador ¿Me sale más a cuenta de ir disparándole? Vaya como me está haciendo O sea, cargar el dispar es una tontería, una enorme tontería No, pero la cargaré Me la cargaré, pero voy a tener nada antes Para cuando me vengan los botes finales Eso es donde tengo que meter cañita Voy a pasar los botes finales Voy a saltar esto Voy a coger el vendaval Agachapadón Tenemos un compañero ahí arriba ¿Cómo lo liberamos? ¿Cómo se libera? Esa cristalina Y ahora un camino, tío No puedo No se puede más arriba Porque no se ha liberado ¿Y aquí? No me dejan avanzar No me dejan avanzar Vaya, claro, ¿no? Vaya, claro, ¿no? Pues lo siento Lo siento en el alma Y aquí no puedo subir Vamos a recuperar la vida Porque estamos hechos una porquería Vamos a recuperar la vida ¿O estas columnas se caen? Se caen a mi paso ¿Quién hemos estado? Vamos a recuperar la vida ¡Ay! ¡Algata! ¡Dale, dale, dale! ¿Vale ser el último? ¿La estrella? ¡Amigo! ¡Me da por liberarte a ti! Ahí está El primero Está costado, ¿eh? Ahora píllame ¡Tapé! Sonando por aquí cerca La figurita Aquí está Nada ¡Ah, sí! Está en el... Este pobre Enterrado, ¿eh? Vale ¡Cae! Vale ¡Cae! ¡Uy! 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 ¡Esto es el año应anza! ¡Farga! ¡Farga! ¡ibil Compacimos! ¡Bien! Despacito Hostia, ¿ves? Pobre, va a comer la serpiente Mira para abajo Casi, casi, suerte que vaya a comer la serpiente Quizás la serpiente está por ahí Por alguna razón No descartemos Aquí no podemos investigar Tenemos que coger los tres y ya Y con seis completamos la fase Fase que parecía muy larga Y luego ha sido muy cortita Y con seis Dispara tres dianas voladoras Aquí hemos tenido el tirador Pero no lo hemos usado De pronto lo teníamos Bueno, vamos a ver ¿De loasis este? Busqueda de loasis Bueno Seis de nueve Vale Vale Vamos a ver La piscina vacía esa Vamos a ver ¡Eh! ¡Soc mío! ¡Eh! ¡Eh! ¡No cerca! ¡Me gusta algo se lo puedo hacer aquí, eh! ¡Eh! aquí sí, ¡eh! y la moneda ¡eh! me he atrapado ¡qué frutita sandía rica! cerquita vale, listo tengo la piedra ostia se lo voy a matarlo, ¿eh? no, no había nada como una nuez eso seguramente tengo que romper como tres o algo ¡eh! no había nada uff, me he contaminado mira el café donde está, ¿eh? cuchillo sierra por aquí o por allá abajo por allá abajo es el final de la pantalla que es el coleccionable ¡buah! el primero segundo, segundo cierto es ¡uy! ¡me ha vendido! ¡me ha vendido, tío! ¡me ha vendido, tío! espérate, 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 espérate ¿y qué hay? hay algo ahí, ¿eh? eso es parece así muy bien que ahora el tercero hay monetas hay maíz ahí en las orcas ahora sí topete pues no lo tenía que ver matar al topete yo le digo la razón ahí hay algo enterrado y necesito el topete hay otro ahí soltamos el tornado no vale la tubería va para esa porque he soltado yo el tornado no nos repone me he muerto vale ahora no puedo puedo limpiarlo voy a coger el agua y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Vamos, le invito a esto Vale, 5, perfecto 8, está bien Más los 6 de antes, 14 Me hizo 2 Uy, qué bien Tengo que romperse a nivel 10 de 11 Entonces tenemos 16 No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, este metanámito está bien El martillo para ti Me voy a salir a coger el martillo Aguanta, 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 espada, aguanta O sea, se pone de comer, ¿no? Martillo prehistórico ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Martillo, ¿no? Necesito el martillo, creo Para una opción al Al reloj ¿Y qué hay otro? Pero no puedo Voy a poner el mono Vale Vamos con el martillo Vamos al reloj Vamos al reloj en el cofre adentro nos pinterrao y ahora el circulo en el suelo y qué hago aquí no puede ser se transforma en bola o algo, vale, tengo que ir ahí pam pam basta ah, lleno de agua tía déjame, no qué cerdo me abriendo la saco el descanso luego 5 serán 21 en este mundo ah, tío pero la hace este para abajo bien, la hace Ahí incluso hace Nos manda otro Tenemos los 3, tenemos 5 Y tenemos 2 más Vale, vence a Brookpunker salvaje Con la habilidad cuchillo Vale, tenemos 10 más Este nuevo Hamburguesilla Radiada, repetida Palmeos de Tropic Woods También nueva Cañón luz de luna 10 de 11 Total de 26 Tenemos vórtices de esos Ahí está el jefe Cañón de luz de luna Bueno, pues última pantalla antes del enemigo De este mundo Vamos a ver qué tal Se nos da Pinta guapa Ah, es verdad Que había cogido al Al de hielico ese No me gusta Me refiero este Sinceramente Ah, por ahí no puedo pasar A ser inestable Ey, 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 ey Uh, me quedaba el filo Uh, me quedaba el filo Hay un barril ahí Salandro gemelo Y aquí habría cero De los carteles Para abrir el cartel Arranca tres carteles ¿Sabéis? La bombilla Que nada Por mí Ahí las enemigos Puedo me alumbraba, ¿no? Este me va a caer Uy, no, 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 no Uy, no, no, no Uy, hostia Aquí se cae Es verdad Y un mini Uy, hostia Pero bien nada Vale Vale Uy, hostia Uy, hostia Uy, hostia Uy, hostia Primero Yo me salta Bueno ya Tienes Um, uy, hostia me parece que la bombilla aquí ya la podemos dejar uff que pico ahí está el cartel oh amigo no me han dejado pastilla ahí están, tres carteles ¡guay! ¡va! hostia que se va cayendo el suelo, no me había dado cuenta no no, pero ¿por qué he cogido esto? es trampa no es trampa, tío es trampa es trampa ¿qué cabrón es? ¿por qué te quedas disparado ahí? coja el chakra no, no, no no, no Lo entieras al final de la fase ¿Qué tal? ¿Despierta? Se me va fuera del arco Ah, vale, la alta ¡Pata! Joder, me voy a romper todo en esto 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 Me ha podido la presión Vean monedas solo, ¿no? O las estrellitas Hay algo ahí abajo ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Vale? No sé por qué está aquí Con la razón Nos llevamos los tres Más el del cartel Más otros pocos Está bien Cuatro, siete, ocho Cuatro, siete, ocho Se queda sin caerte ¡Vale! 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 25 de sobras El coleccionista del Valle Insomne Ostras Este me parece que ese cual es No te he visto nada este Mmm ¡Gracias! ¡Muchos carteles! ¡Mirad cuantos carteles del Kirby! Me tienen un vamos como objetivo... ¡Bestia! ¡Muy armadillo este! ¡Mirad cuantos carteles! ¡Muy loco! ¡Oh! ¿Y me pilla? ¿Qué onda pase? Ah, escribes artesanal esto, es el motivo de diccionar. ¿Por qué esto es esto? ¡Dame, dame, dame los chakras! ¡Chakram, los chakram! ¡No me acabo! ¡Me pillas! ¡Está loco! ¡Qué puñetas! ¿Qué te va a jugar nada ya? ¡Qué imposible, tío! ¡Sí, qué imposible! ¡Está gastando a la mierda esta! y sigue los niveles más que te puedes enfrentar a varios no lo sé no lo sé ¿quién dijo? ¿eso es nivel brisa ya? pues a ver ya he cambiado ¿no? ¿a ver a mí o no? ¡sabío! ¡sabío! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Mal! Es que va muy lento, tío, el martillo este. Hace unas ráfagas. ¡Uff! Me va a matar de nuevo esto. Tengo que ir a un lado fatal. Ahora te digo una cosa. Podrían dar algo de vida. No se va a morir. No puedo porque tengo un poquito de vida. Estoy muerto. ¡Hala! 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 ¡A correr! Este enemigo me quitó las ganas de jugar a Kirby durante un largo tiempo. Por eso tardamos a grabar este capítulo. Os lo digo en serio. Has conocido el plano de habilidad hielo glacial. Llévate la armería Waldy y úsalo con la habilidad hielo. Bueno, mira con que vida me ha quedado. Es una bastante bien de enemigo, pero la verdad es que... No sé. No sé por qué soy de... Vencer a dormir del loco con la habilidad del martillo. Vencer en dos minutos. Y destruir 3 kilos artesanales. Falta una. ¡Vámonos! ¡Pues! la tercera máquina no queda sin estrellas para gastar lo de hielo que hemos conseguido ahora y vamos al mapa mundo nación prohibida Rathgar la verdad que Finn estaba secuestrada bueno pues lo vamos a dejar aquí en esta parte ahora continuamos la aventura de Kirby la tierra olvidada y a ver si conseguimos liberar a nuestra compañera espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis para suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto a Gracias por ver el video.